Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos, ayúdenos con sus manos. Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos. Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos. Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos. Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos. Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos. Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos. Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos. Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos. Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos. Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos. Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos. Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos. Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos. Ayúdenos a cantarle al Señor, ayúdenos con sus manos. Dios es bueno, ven. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En el cielo, en la tierra, me provaré En el cielo, en el cielo, en la tierra, me provaré No puedo activar más tarde, pero hay más para divertir Pero hay, por siempre en el cielo, en el cielo, en el cielo Pero hay que salen, pero hay el sol sobre el mar Pero hay más grande, pero hay más fuerte Pero hay por siempre que salen ¡Que salen! 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 ¡Llevan sus brazos juntamente con nosotros! Denle vuelta a su brazo así con toda confianza ahora denle el aventón para un lado sin pegarle al que está enseguida de usted esta mañana ¡Ayúdenos a tirar la red al otro lado! así como le pidió a mi Cristo Jesús ¡Ayúdenos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y como dice el americano Ayúdenos a cantarle al Señor este mensaje ¡Un día a la vez! 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 ¡Gracias! ¡Un día a la vez! 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 ¡Un día a la vez!